¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, San Juan al aparato. Hace tiempo que hay una locura que me pasa por la cabeza, teniendo en cuenta que yo soy un nadador de mierda, que es cruzar el estrecho a nado. Pero todo llegará. Hoy, que es día de puente, que es día de empezar gira, toca un doble entreno. El de correr ya está hecho. Ya me he cascado 15 kilómetros por aquí, subiendo a Montjuic, luego por aquí, luego calmando el alma y todas estas cosas. Pero ahora toca ir a hablar con una persona que ha cruzado el estrecho a nado y que estaría bastante contenta en poder entrenarme. Pero bueno, de esto ya hablaremos luego. Porque hoy es día de gira. Hoy estamos en Tarragona, martes estamos en Chirona, miércoles estamos en Lleida, jueves estamos en Zaragoza... Aquí abajo está todo. Pero ahora, después de los 15 kilómetros, toca salir a nadar. ¿Qué tal? Oye, felicidades, con retraso un poco, ¿no? ¿Cómo estás, mujer? Muy bien. ¿Entera? Sí, 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 sí. ¿No se te comieron las orcas? No, 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 ni orcas ni tiburones. ¿Ni los tiburones? No, no, no. ¿Pero viste? Vi, a la vuelta. ¿Y os dijeron que, ojo, cuidado, que podían haber algunos tiburoncillos por ahí? Sí, sí, sí. Hay unos, porque justo el día antes de hacer el reto con el grupo que yo fui, me decían que había unos tiburones que vienen desde abajo, con un torped y que suben y... Pero, bueno, no, no. Pero suben y te pueden comer. Sí, sí. Bueno, hombre, hay mucha vigilancia, los jueces y el barco que va como tal. Sí, sí, bueno, bueno, muy bien los jueces. Pero a mí ya me puede venir un juez del Tribunal Constitucional que me acojona más un tiburón que un juez. Sí, pero bueno, hay tiburoncillos pequeños y tal, o así como de tres metros, no sé qué. Pero bueno, yo no los vi. Bueno, a ver, déjame contar esto, ¿eh? Estamos haciendo uno de los entrenos para la Swim Run Barcelona, que es el 20 de noviembre, y con una buena entrenadora que tenemos aquí, que es Mariana, había que felicitarla, porque, la muy jodida, se ha cruzado el estrecho, 16 kilómetros, en 4 horas, 2 minutos. Para que os hagáis una idea, 4 horas, 2 minutos es lo que tardé yo en hacer los 10 kilómetros del Ultraman. Entonces, para hacer 10, yo estuve 4 horas, 2, tú para hacer 16, 4 horas, 2, teniendo en cuenta que además yo era cerquita de la arena, o sea que... No lo hiciste mal del todo. No, no, no. Hombre, muchas felicidades. Sin entrenar y tal, bien, era un reto personal fuerte, y bueno, lo conseguí. Muy bien. Un tema emotivo, y bueno, ahí está. Un tema emotivo, familiar, personal, etcétera. Me alegro mucho. Para mi mami, así que súper, 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 me acompañó todo el camino, y ya te digo que mis compañeros, espectacular la organización, espectacular la NEC y NEDALMON, y bueno, conseguido, conseguido y feliz, todavía lo tengo como... Me emociono, me emociono. Me encanta. Y, oye, ¿qué? ¿Prepararlo es muy duro, o lo fue muy duro para ti, o...? No, vamos, hacemos entrenamientos cada semana. Nosotros desde NEDALMON mandamos unos entrenos a todas las personas que se lo quieren preparar, y luego una vez al mes, desde abril más o menos hasta septiembre, que vamos a cruzar el estrecho, quedamos una vez al mes todos juntos para entrenar. Entrenamos aquí en la costa de Barcelona, y bueno, entrenos de dos horas, tres horas, doce kilómetros, tal, pero bueno, sí se puede hacer. Si entrenas, dos, tres días nadando a la semana, una media de cinco, cinco mil metros, seis mil, se puede conseguir perfectamente. Yo tengo ahí una cosa ahí atravesada, que es el estrecho. Y yo te acompaño, me comprometo esta vez, sí que sí. ¿Nos vamos a cruzar el estrecho? Sí, sí, sí. Bueno, no pongamos fecha, hay que ver el tal, no sé qué, pero cruzar el estrecho es una de las cosas que está ahí desde hace mucho, mucho tiempo. Cuando de pequeñito veía en la tele o escuchaba no sé quién ha cruzado el estrecho y me pensaba que era el imposible, pues otro imposible. Es una violencia, o sea, yo la recomiendo porque es muy mágico, es muy por dentro, es una carrera muy psicológica, contigo mismo y bueno. Además, hay un añadido, son 16 kilómetros, pero puedes llegar a hacer... 22, 20, 22, depende de la corriente, si los habituallamientos pueden ser, tienen que ser obligatorios de 30 segundos a un minuto, no más porque la corriente te lleva, te desplaza incluso 500 metros o más. ¿En 30 segundos? Sí, sí, en 30 segundos. Como te toque una corriente fuerte, sí. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta que es que tú vas ahí y no tienes un día para ir. No, hay unas ventanas abiertas de una semana para cada grupo más o menos, tú llegas, crees que vas a salir mañana y a lo mejor por tema de climatología no puedes. O incluso te pueden de sopetón decir, vale, sales ahora, con lo cual, todos los nervios... todo en avisarte 45 minutos antes que nos pasó con un grupo. Y tú, por ejemplo, no haber comido, no... Sí. Y luego puede pasar que de repente tú estés haciéndolo, haciendo, y por la corriente que haya lleves 22 kilómetros y a 500 metros o tal te digan, no, hay que salir. No, hombre, tan ex... apuran mucho, o sea, apuran mucho, mucho que las condiciones sean contradictorias o que tú vayas mal o que vayas más lento del ritmo que hay que llevar, lo apuran mucho para sacarte del agua porque hay un 80% o más de éxito, ¿no? Pues que lo cruce, o sea, es algo súper grave. Le empujamos. Sí, sí. No, no, le empujamos no, No, porque no puedes ni cogerte a la barca, ni ayuda de tus compañeros, ni ayuda de nadie. Ni aletas, ni manoplas, ni nada, ¿eh? Si aquí es... Yo freno, gorro, gafas de avituallamiento cada 45 minutos, una, sí, con un par. Oye, tú, nos ponemos a entrenar es que si no ya me emociono porque estas cosas así románticas y de retos y además que son a nivel personal me ponen ahí así que vamos a entrenar un poquito swim, run, Barcelona, con lo cual neopreno por aquí, zapatillas por aquí y a la Daria a correr que esto es el 20 de noviembre. ¡Yija! Bueno, Marc, ¿qué tal? ¿Cómo tenemos los preparativos? Pues venga, muy bien. ¿Nervioso o no? Bueno, siempre en tensión, hay que estar siempre preparado y pensar en los, en todos los detalles, pero bueno, lo tenemos bien planificado, tenemos un buen equipo, hemos creado un equipo específico para gestionar este evento, para organizarlo y bueno, sí, podríamos decir que está ya todo preparado para el día 20 pues dar el pistoletazo de salida. Y oye, ¿y cómo van los entrenos? ¿La gente se va adaptando bien o todavía os viene gente que dice majaras, que esto es una majarada? ¿Qué es esto? Sí, sí, el swimrun es muy desconocido por aquí y entonces sí, tenemos muchas consultas, gente que nos propone de entrenar con nosotros, empezar a saber lo que es este deporte y cómo entrenarlo, cómo estar preparado para la competición. Sí, bueno, es una novedad y por lo tanto hay que atender muchas de estas pediciones. Yo me voy a aficionar mucho si los entrenos ya no los hacemos los lunes por la mañana, mejor otro día, pero bueno, de momento... Entrenos a la carta para ti. De momento lo acepto, lo acepto los lunes por la mañana venir a entrenar. Oye, otra cosa, para esta primera edición de la swimrun Barcelona que además es campeonato de España, las distancias, que el otro día hicimos ya un vídeo y hubo gente que me dijo ¡Oh! Yo la larga, la larga, yo la corta, la corta, yo no sé qué, yo no sé qué. ¿Cuáles son las distancias? Son tres distancias muy diferentes adaptadas a todo nivel competitivo de cada uno de nosotros. Gente que lleva meses preparándose para la swimrun porque hará 32 kilómetros en total, entre nadar y correr. Hay una versión intermedia de 21 kilómetros y hay la más, pues bueno, para los que se están iniciando en el swimrun o para los que no han hecho un entreno específico de solo 11 kilómetros, ¿no? Que salimos desde Premia de Mar y vamos costeando toda la costa del Marisme hasta llegar a Badalona. Estos son 11 kilómetros y medio de los cuales solo tres son nada menos, ¿de acuerdo? Y después ya para los más avanzados o más entrenados tenemos la de 21 kilómetros que también salimos de Cabrera de Mar pero nos ahorramos el Burriac que entonces vamos costeando hasta Badalona y la de los pros, ¿no? De 32 kilómetros que lo primero que hacemos es subir al Burriac, volver a bajar, empezar a costear, hacemos una incursión al interior en las viñas de Aleya también, muy bonita y entonces ya seguimos costeando hasta la meta en Badalona. Todas las metas son en Badalona. En Badalona. Las tres distancias son en Badalona. Bueno, oye, todo listo, aún quedan más entrenos, quien quiera apuntarse 20 de noviembre a la Swim Run, el link está por aquí y quien quiera venir a los entrenos, también la web de Ned Almond con los entrenos, etcétera, también está aquí abajo. Así que, oye, ahora, como se suele decir, mucha mierda. Muchas gracias. Y, bueno, no sé si en temas del agua, en teatro y todo eso, y en carreras de correrse, pero en temas del agua yo igual es un poco un poco más incómodo, ¿no? Con el neopreno. Mucha mierda. Bueno, es que vamos a ir mal. Y, nada, yo sigo entrenando por ahí para parecer un poquillo menos patoso. Si lo consigo, ya te enseñaré. Muy bien, Valentí. Muchas gracias. Fica familia, a darle fuerte al Swim Run que parece que el tema va a pegar duro. Vamos.